Caminos y Sabores, como veníamos charlando un poquito antes de salir al aire, se viene llevando a cabo hace 14 años y este año quisieron innovar haciendo una propuesta un poquito más allá de los caminos, del dulce o de lo salado, de las bebidas, que son caminos tradicionales, y agregaron el camino federal. Eso nos dio la posibilidad de que se visibilice muchísimo más la participación de la provincia como provincia. Así que este año, como provincia de Chubut, decidimos ir todos juntos al camino federal y bueno, la verdad es que dio muy buenos resultados. Fuimos con 16 expositores de toda la provincia, expositores de diferentes rubros, siempre en este caso hablando de alimentos y de bebidas. Así que estuvimos muy bien representados. Acompañó también el Ministerio de Turismo, dentro de lo que fuera es tan institucional, dando a conocer las propuestas, obviamente turísticas del invierno en este caso, y un poco adelantándonos al verano. Y estuvimos, bueno, desde producción presentes con cada uno de los productores allí en sus stands. Secretaría de Cultura también acompañó. Cultura acompañó con el tema de las imágenes. Y bueno, ahora estamos ya preparándonos para lo que es la rural ganadera dentro de una semana y media. La gente aprovecha el paseo para encontrar todo el mundo gourmet de Argentina en un solo lugar, en un solo fin de semana. La torta galesa en particular es realidad. Nosotros vamos y es el único producto dentro de la feria de este estilo. Tenemos la ventaja de que fuimos desde el año 1 que vamos con Memorable. Entonces eso nos da por ahí una cierta base de clientela que ya nos conoce y nos va a buscar en esta feria. Pero más allá de eso, la gente, el 95 o el 100% de la gente, nosotros damos a degustar la torta y comentamos un poco la historia y la cultura que hay detrás de nuestro producto. La aceptación de la gente es fantástica, les encanta el producto. Obviamente que dicen es difícil conseguirla. Nosotros siempre aprovechamos estas exposiciones para hacer contactos con comercios, para tratar de que el producto, más allá de la feria, luego tenga continuidad en alguna góndola. Lo que respecta, me sumo un poquito a lo que decías antes, de que hay que elegir los sabores particulares de la Patagonia. A nosotros también está buenísimo que puedan participar desde cerveceros, dulceros, gente que hace sal marina, gente que hace té. Participó gente con frutos congelados, congelados en IQF, que por ahí uno dice, bueno, qué difícil la logística. Y sin embargo, lograron llevar fruta fina desde la cordillera, congelada en IQF, que es un congelado individual, hasta Buenos Aires. Es fundamental el apoyo en estas cuestiones de promoción del gobierno. Si no, es muy difícil para los productores, más los del interior, que estamos a 1500 kilómetros, poder participar porque son ferias muy costosas. Entonces, Chubut también tiene una ventaja en ese sentido cuando vamos en bloque, como fuimos este año, y como vamos a hacer ahora en la rural, en la ganadera, como todos los años que viene participando Chubut, que la oferta de productos gourmet de Chubut es muy amplia. Y la gente eso lo valora mucho y lo busca mucho.